¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a la cuarta entrega del show de talentos con una Belén más a la derecha, el Falcon, el Falcon verde, ya no queda mucho más. Acá estamos amigos, costó, pero estamos los cinco, ¿por qué? Porque en el centro de su pantalla, en el módulo tienen, los 13.000 personas que están conectadas, están viendo en este momento que la propia Emily está con nosotros, fuerte el aplauso de Emily. Buenas tardes. Aparte en el centro. No, espectacular. Somos como, claro, como satélites alrededor. No, te queda muy bien, te queda muy bien. Emily, ¿cómo la estás pasando? Horrible, pero ya se me va a pasar el temblor. Bien, bien, cuando pase el temblor. Ayer vino Angélica, dijo, ay, horrible, la siente. No, una cancha. Espectacular. Después vino el otro, no, voy a perder, ya perdí, ya perdí. Fantástico. La colgó el ángulo, un trabajo de producción de Belén. Perdió, pero. Sacó magia. Excelente. Y acá está Emily, amigos. Emily con su polémico, desde el nombre, columna, ¿por qué adoptar a una feminista? ¿Por qué adoptar a una feminista o por qué adoptar a una feminista? ¿O por qué adoptar a una feminista? ¿No vas a contar por qué adoptar a una feminista? Sí, cómo no. Las razones por las que adoptar a una feminista es porque eso. No me lo respondas ahora. No me lo respondas ahora. Todavía no arrancó el reloj. Todavía no arrancó, porque les voy a recordar, antes de que Emily empiece a hablar y empiece a sustituir sus 20 minutos más 3 de tolerancia, cómo se juega. Bueno, hoy choca Emily con su columna sobre por qué adoptar a una feminista versus Tatanka con el bueno, el malo y el feo. Pídalo así. ¿Que no la había hecho hasta ayer? No, no, no. Creo que recién hablé y tenía escrito el bueno, adelantado el malo y el feo no había arrancado. Va un poco como en el aire, va a dibujarla. El ganador de hoy o la ganadora de hoy, que va a ser un choque, que ya anticipo, que aparte hay una ley nueva que hemos introducido, que no se puede votar dos veces hoy. Está bien, está bien. ¡Ay, qué maldad esa! ¿Por qué? Porque yo los conozco a esto. ¡Ay, voy a Emily! ¡No, no digas a pasar! ¡Claro! No, decidite. O no votes, o votá los dos, también vale. Vota los dos y ese voto se elimina, o jugátela. Sí. Y ahora está Jimena en este momento. Marian, vos con Emily y yo con Tatanka. Haciéndose perfiles falsos. Claro, exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, hoy no se puede, donde identifiquemos que hay un, está la escribana del Prete, que lo va a estar analizando, también está Joana, que hoy va a anotar, por suerte, para la alegría de todos. No porque Belén lo haya hecho mal ayer, que lo hizo fantástico. Muy bien, muy bien. Si a mí me pedían las actas el otro día. Lo hizo fantástico, pero es para que vos puedas anotar y ella escribanizar, que es lo que va a hacer. ¿Cómo sigue esto? Bueno, jueves 15. Jueves que viene, Nicolás ante el ganador de hoy. Hoy, quien gane hoy va a tener que volver el próximo jueves, ya Tatanka, ya le dijo, bueno, si hay incendios, no cuente conmigo, le dijo a comer a bañales, le dijo, bueno, hoy baña, hoy no puedo. Y el jueves 22, es decir, dentro de dos semanas, se va a enfrentar dos grandes. Dos grandes. Esteban, con sus transportes, y Angélica, que fue la revelación. Yo quedé fascinado con la propuesta. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Como siempre, cada participante tiene 20 minutos, se puede administrar como lo deseen, reloj en pantalla de la mano de Alejandro, que está cada vez más. Mirá, ella tiene fondo transparente, es fantástico. Vamos, Ale. Lo podés tocar, el reloj, incluso, lo podés hacer así. Estaba estresado hoy, pero ahora está bien. No, no, ya se le pasó, por suerte. ¿Va a arrancar Emily? ¿Fue de común acuerdo el arranque o fue por aquello de las damas primero? ¿Cómo fue? No, yo dije que iba primero porque me parecía que corría mejor producción. Bien. Corría mejor después. Está bien, está bien, porque el otro seguramente chavacano común va a ser poronga y ella va a hablar de temas serios. Una vez culminadas las dos columnas, procederemos a la votación a través del MOV y a través del 098-979-979. Por favor, esperen que termine la columna de Tatanka y que habilitemos el tiempo para votar, no empiecen a votar ahora. No, su voto fue al pedo. Tienen que esperar que Andrés diga top. Exactamente. Yo pongo top y a partir de ahí se vota. ¿Alguna duda, Emily, desde el punto de vista show de talentístico? No, entonces a partir de este momento, 20 minutos, ¿por qué adoptar una feminista? Nos lo cuenta Emily. Bueno, les traje tres feministas, militantes feministas regionales, que son completamente adoptables. El concepto de adoptar una feminista es porque el concepto de adoptar, cuando adoptamos un niño, por ejemplo, es un cambio de vida para ese niño, un cambio de vida para uno y todo lo mismo cuando adoptamos un animal. Y bueno, adoptar una feminista viene por ese lado. Es llevar, tener, conocer una persona feminista, lo que propone, lo que dice, su militancia, lo que sea. Entonces, abocarnos a conocerla y compartirla. Como incorporarla, ¿no? Claro, a nuestra vida. Ay, estoy temblando, qué raro. No, está muy bien. La primera que vamos a presentar es Lala Paschelini. Ella es artista visual, abogada, comunicadora y activista feminista. En 2015 fundó Mujeres que no fueron tapa, que es un perfil de Instagram. Mujeres que no fueron tapa. Está re bueno ese perfil de Instagram. Este, sí, yo lo conocí en realidad en 2019, pero está desde 2015. Y lo que propone es visibilizar la forma en que los medios de comunicación y las redes y todo muestran de la imagen de los hombres y las mujeres y cómo reproducen estereotipos de género en todo lo que publican y lo que se promocionan. Y acá viene, está el audio de presentación de Lala. Adelante. Vamos, Lala. Mujeres que no fueron tapa. Esa presentación es del podcast de Lala, que también los invito a escuchar. Pues tiene, no solo Instagram, por lo que ve, tiene una página, tiene un multimedia. Tiene muchas cosas y además ella, a través de todas las, este, el intercambio que hace dentro del Instagram con los testimonios de las mujeres en las diferentes campañas, ha publicado varios libros, uno es Hermana solta la panza, que fue con la campaña que yo conocí, Mujeres que no fueron tapa, que se trataba de, a esta altura del año o dentro de un mes, empiezan todas las campañas de ir al gimnasio, a todo, al gimnasio. Para estar espléndido. Claro, para llegar bien al verano. Y cómo eso en realidad es una gran mentira porque no sucede así. Y desde empezó, de tal, cómo tenemos que mantenernos dentro de un estereotipo, que si tenés panza no podés usar bikini, si sos gorda no podés ir a una playa o una piscina pública, ese tipo de cosas y empezaron, este, se empezó a pedir testimonios y a pedir fotos de mujeres con cuerpos diversos y se empezó a publicar, se hizo, este, después de esa campaña se empezó a hacer, este, exposiciones. Lala es argentina, de Buenos Aires, no me acuerdo si lo dije, y en esa activa también hacen talleres, encuentros, todo en Buenos Aires, hicieron una, este, exposición de fotos de todas esas mujeres que habían mandado fotos al perfil de Instagram. Y, este, ta, eso fue con mujeres, eh, hermanas soltá la panza. Después se hizo, la conociste ahí vos, digamos. Claro, ahí fue que yo la empecé a seguir y, ta, después empecé a ver la historia para atrás y ya venía, eh, siempre, ella usa el término de hackeo del, del estereotipo de género o el hackeo de las redes para eso, ¿no? Como para revertir toda esa imagen de, de lo que te ofrecen las redes. Veo, veo que tiene un libro también llamado La estafa de la feminidad. Ese es el que sacaron ahora, este, que es lo que, la campaña que está haciendo ahora, también, eh, hizo, hermana soltá el reloj, que tiene que ver con, con la, con lo, con la, este, la, la forma de, de que es, por ejemplo, a los 40 años se te termina. Sí, el reloj biológico. La vida fértil, o si tenés 50 no te podés poner una minifalda porque sos una vieja ridícula, todo ese tipo de cosas, o todas las campañas esas, bueno, entras a, buscas cortes de pelo y te dice, ah, sí, los mejores cortes de pelo para las señoras de 50. Tipo, todo eso, entonces ella utiliza ese término de hackeo para revertir eso y en realidad es lo que cada una quiera, se sienta más cómoda, no importa la edad que tenga y todo. Y ahora están, en este momento, está haciendo el hackeo, este, de, con la estafa de la feminidad y cómo, está, este, discutiendo en las redes cómo se nos adoctrina a las mujeres desde niñas para, este, para entrar y educarnos en, en todos esos estereotipos y, este, hay una crítica fuerte a todos esos videos de TikTok y de Instagram de niñas muy pequeñas haciéndose tratamientos faciales, arreglándose las uñas. Y lo otro que también se lleva a la discusión es la cantidad de mujeres que se presentan y ven como, que dicen que lo hacen porque ellas se sienten bien con eso. Entonces, hay como esa discusión también de, está bien que cada uno se sienta bien si querés tener unas uñas así, bárbaro, pero el tema es discutir por qué, desde dónde viene eso. Claro. Y está bien que vos quieras tener eso, pero también está bien que yo no quiera tenerlo y que no se me lo respete. Y qué papel juega la mirada del otro y la mirada de la sociedad, ¿no? Totalmente. Estaba, estaba un poco en boga ahora el tema de valerina, no, valerina Foll, una americana que también ocho hijos, que los tuvo todos por parto natural, ella iba, ella estaba, estaba en el American Ballet con una beca espectacular, conoció al marido multimillonario y ahora se dedica a su casa y sale por todos lados diciendo que ella es feliz así, en realidad. Claro, pero... Es imposible que no te haga ruido. No, claro, y aparte es el tema de cómo vos mostrás eso. Claro. Porque, por ejemplo, salió hace poco, que también lo publicaron y fue un tema de discusión en el perfil de mujeres que no fueron tapa, esta modelo, Nicole Neumann. Ah, sí, fue terrible. Muy buena cantante también. Recién parida, hacía, no sé, dos días que había parido y estaba espléndida maquillándose, hizo todo un video maquillándose. Para la revista Ola. Claro, para, mientras estaba en el hospital todavía hizo eso para salir de, de espléndida del hospital a para su casa. Y vos decís, eso no es ni ahí la realidad, ni ahí nada. ¿Cómo se autoimpuso eso en relación a lo que esperan los demás de ella, no? Es raro, porque eso fue un poco como una ida hacia atrás, lo de Nicole Neumann. Claro. Porque se había normalizado bastante el tema de que somos cualquier cosa después del parto y está bien que así sea, ¿no? Por supuesto. Quedó hasta retro, me parece, quedó muy pegada con eso. Bueno, y tal, Lala, dentro de este perfil y de todas las cosas que hace, lo que hace es poner en, en, en juicio todas esas, este, ¿cómo es que se llama? Poner en discusión, que se discuta. Vos después decís lo que quieras. Hacés lo que querés. Pero se discute. Y ahí vemos, este, diferentes testimonios que llegaban al perfil de, del Instagram, cuando, ella hace diferentes encuestas. En una de las encuestas que era, ¿cuántas veces de niña te dijeron algo sobre, sobre tu ropa o tu peso y eso? Capaz está bueno leerlo porque hay mucha gente que no lo está viendo, que lo está escuchando. Yo leo este que está acá, que dice, la primera en decirme exactamente eso, era en relación a que nadie te va a querer si sos gorda, básicamente. Bueno, la primera en decirme exactamente eso fue mi mamá, lo más triste es que yo tenía 12 años y me prohibía alimentos que engorden, como por ejemplo pan o galletitas. Es por tu bien, aclaraba, nadie te va a querer si sos gorda, ni trabajo vas a tener. Me sentenció a una vida de complejos. Bueno, guambia, porque lo del trabajo con la buena presencia, yo me acuerdo que a mí muchas veces me dijeron, mirá que en el banco trabajan rubias. Ah, bueno, hay testimonios de ese tipo. Donde no trabajan es en Tata, que tenemos en este momento, porque queda como que no, no, no. Bueno, a mí uno de los testimonios que me quedó, que para mí fue horrible, era de una muchacha, que ya era adulta obviamente, cuando mandó, pero que a ella su madre le había pegado en el probador de una tienda porque la ropa no le entraba. Eso fue como tipo, de ahí, lo que quieras, de todo. Sí, sí, de acá para arriba. Como nos enseñó Pablo. Bueno, la siguiente, ¿cuántos minutos? Venimos bien, mirá, te leo un par de mensajes que vienen a cuento. Por acá alguien pagaría por tener la reaction de Adusto durante esta columna, pero Adusto viene más tarde. La amo y la recibo, quiero su libro, dice María. Y este de qué. Bueno, libros, a nuestra dealer de libros, Elena de Mercadita Ureca. Exactamente. Y por último este de Marta, que dice, tengo 68 años y peso más de 80 kilos. Y uso pelo largo y malla de dos piezas. Y que me. Claro, eso está bien. El tema es que no todo el mundo adopta, no sé, esa actitud. Sí, igual es cultural eso. Al menos la idea que tengo yo de las cosas más positivas que me traje de los escasos viajes que hice por Europa, me da la sensación que en Europa está bastante más superado eso. Y que si la señora con sobrepeso quiere ponerse el vestido con todo el cuerpo, parte del cuerpo al aire, y ella se siente bien con eso, lo va a hacer, y no solo lo va a hacer, nadie le dice nada. No, nadie le dice nada. Que acá vos te pones eso y sos una borde ridícula, o te miran y te dicen mamita, te voy. Dentro de los adolescentes jóvenes, como acá digo, está como un poco más liberado. Yo me pienso en mi adolescencia, imposible que me pusiera un top, y yo en mi adolescencia era, entraba dentro de los canones hegemónicos, y sin embargo, igual no lo hacía porque está toda traumada, pero claro. Pero está, es eso, como que se ha abierto un poco, igual está todo el tema de las redes, de las críticas, de los comentarios que se hacen, que son súper violentos, que son microviolencia. La gente le dice micromachismo, para mí es microviolencia, porque son pequeñas cosas, pero que juntas, se juntan, se juntan, y tal, después es un... Bueno, este, la siguiente feminista de la que voy a hablar, este, no sé si ponemos en la cortina antes. La primera me dio ganas de adoptarlo un poco, tampoco constante, pero para leer al menos me resultó interesante. Bueno, la música es toda, estuve buscando música de feministas que venían al caso del tema. Esta se llama Somos Guerreras, no, Sacude, se llama el tema Somos Guerreras, y está dentro del... Son artistas gordas, todas, en este caso. Bueno, Magda Piñeiro, es la que vemos ahí, ella es licenciada en filosofía y tiene un máster en teoría feminista, es uruguaya, vive en España, y fue de las pioneras en militar en contra de la gordofobia. Ella fue cofundadora de la plataforma Stop Gordofobia en España, y tiene, publicó varios libros. En el 2016 publicó Stop Gordofobia y las panzas subversas, y después 10 gritos contra la gordofobia, la guía básica sobre gordofobia, y este, un paso más a una vida libre de violencia, que publicó en 2020. Este, bueno, ella trabaja como conferencista sobre la temática, y es formadora en género, gordofobia y racismo. Este, yo, está, estuve investigando y encontré que en una entrevista de La Diaria, una vez que visitó Uruguay, decía, la gordofobia es la discriminación que sufrimos las personas gordas por el simple hecho de serlo. Es una discriminación sistémica y estructural, muy arraigada en todas las instituciones y espacios sociales. Esto, en realidad, es como más general, o sea, ella tiene una perspectiva de género en todo lo que hace y lucha, pero... O sea, tiene el nicho, digamos, orientado a eso. Pero igual, es como, también esta discriminación de gordo lo sufren los varones, capaz que no es tan, tan, este, visible, o, o, no sé, tan, este, más notorio, pero los varones, cuando son más bien, este, gordos y grandes, es como, también reciben la misma violencia que las mujeres. Este, Magda plantea que la gordofobia se sostiene en un discurso que relaciona la estética, moral y salud. Hay un modelo estético de cuerpo que se considera socialmente válido, el cuerpo delgado, que, a su vez, se asocia con un cuerpo saludable y moralmente correcto. Esta sociedad gordofóbica cree que, al ver un cuerpo, tiene información sobre el estado de salud interno, la moralidad y los comportamientos de una persona. Al ver un cuerpo delgado, se cree, automáticamente, que ese cuerpo es saludable y es correcto. En cambio, el cuerpo gordo es insalubre, está enfermo y es incorrecto. ¿Qué tal? Que no es una realidad. Me quedé pensando en lo que decías antes, que los hombres sufrimos en medida similar a las mujeres. Capaz que, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero con otra orientación me quedé pensando en eso de, ah, no vas a conseguir trabajo porque estás gorda. Eso está asociado a otras cosas, de que a algunas mujeres se las privilegia por su aspecto y no tanto por lo de adentro. Que al hombre eso no le pasa. Yo he sido gordo el 90% de mi adultez y no, nadie me dijo, ah, no vas a tener trabajo por ser gordo. En todo caso, no sé, por hacer chile o algo. Sí, a los varones se los discrimina más en los ámbitos más deportivos o más... Pero en las redes sociales. Yo subo una foto mía y me dice, ah, te comiste todo, gordo de mierda, no sé qué, pero normalmente. Y cuando le decís algo me dice, ah, pero es en joda. Pero no es en joda. No. El tema es que también me parece que algo... No, perdón, que la otra persona no sabe cómo te afecta eso a vos. No, ni quiero hablar. O sea, es un viaje. No, y además una cosa que también me parece es que, o sea, la obesidad es declarada por la Organización Mundial de la Salud una enfermedad. Sí. Sin embargo, vemos a una persona flaca que capaz tiene alto cáncer y no te das cuenta. Exacto. Bueno, el ejemplo de Susana diciéndole a Emilio Dizia, pero estás espléndido. Estás espléndido. Tenía una metástasis galopante. Bueno, y después lo otro, ¿no? Bueno, así como ser delgado, tiene sus cosas positivas y negativas, hay mucha gente que sufre de obesidad, la mayoría de la gente que sufre de obesidad no es porque se pase comiendo ni lo que sea, sino que es porque tiene determinados desórdenes hormonales en su cuerpo. Y si hoy por hoy en Uruguay te sale 15 mil dólares hacerte una bariátrica o ponerte un bypass o hacer dieta, te sale un brócoli más caro de lo que te salen 15 kilos de arroz y obviamente va a ser complicado el tema de bajarte un poco de peso. Sí, el tema de la cirugía bariátrica es algo que está muy en discusión porque hay mujeres, bueno, en el perfil de Instagram de Magda habla ella sobre la cirugía bariátrica, hay un montón de mujeres que se arrepienten de haberse hecho esa cirugía porque en realidad su forma de vida empeora porque vos tenés que seguir una dieta estricta resarpada porque si no, te morís. El caso que, sin querer sacarte tiempo, el caso que tengo cerca incluye como seis meses de preparación más seis meses después que son iguales a la preparación y ni que hablar de que después vos puedas hacerte cargo económicamente de los colgazos que te quedan y la cirugía. Y aparte es como también una, es una violencia estética, eso desde muchos lugares, la violencia en la medicina, eso está, la cirugía bariátrica es como otro tema porque está muy zarpada. Le quedan cinco minutos y te falta una, novia, ¿no? Sí, tengo, sí. Ahora vamos con... Le quedan cuatro con quince, ¿verdad? Pero igual siempre tenemos el margen del tiempo que le robamos nosotros, así que tranquilo. No, no hay problema. No, igual ya habíamos, ya iba a pasar este... A la tercera. A la tercera. Muy bien. Que es este... Estaba haciendo el baile del banderín porque vio que le quedaba corta, entonces empezó y bueno. ¿Y qué dice? ¿Hay mensajes? Sí. Bueno, este, la, de la siguiente mujer que voy a hablar es alguien a quien yo admiro mucho, se llama Karina Ceballos, ella es militante de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, ella es uruguaya, vive acá en Montevideo, este, dentro de la Coordinadora hay un montón de mujeres, este, muy valiosas y generosas y un montón de cosas todas hermosas. Y, ta, yo tengo el privilegio de conocer a Karina, que también cuando le dije que iba a venir acá, que si me podía dar su testimonio, algunas cosas, este, información para ella muy generosamente, rapidísimo. Bugleó, vio de que iba al programa, dijo, de ninguna manera. Mejor no, hija. Este, bueno, ella, esta, ta, es militante de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, es una de las fundadoras de la Coordinadora. La Coordinadora, este, nuclea asentamientos de ocho departamentos del Uruguay y, este, ta, ya les leo porque si no me voy a quedar sin decir cosas. El propósito inicial fue poder coordinar a las familias dentro de los asentamientos y entre los asentamientos. Luego, cuando se organizaron las mujeres, se le dio un énfasis particular en la perspectiva de género y la interseccionalidad. Las propuestas iniciales eran, este, mesas interinstitucionales de política social en territorio con participación de las vecinas para generar actividades dentro de mejora para los habitantes de los asentamientos. Este, se consiguieron becas de estudio para las mujeres y adolescentes y talleres y diferentes actividades. Este, la organización ha logrado presentarse en diferentes, este, proyectos de, por ejemplo, en la Intendencia está el programa Fortalecidas y hay otros varios tipos de programas para financiar diferentes cosas y ellos han ganado varias cosas de eso, que con eso, este, trabajan en talleres de música, de arte, el apoyo escolar para, este, para los niños. Tienen, este, como si fueran escuelas que van a contraturno de los niños. Los niños van a contraturno a esos lugares para hacer deberes, merendar y hacer actividades. Este, y este año, el énfasis primordial que empezaron a trabajar desde el principio de año con la red de renta básica de UDELAR. Este, ellos están haciendo una investigación con, con, eh, junto con los otros, este, colectivos que están, son, eh, NITEP y Misangas y el colectivo Otras, que son las mujeres, este, trabajadoras sexuales, están trabajando con la red, este, porque quieren hacer, quieren hacer el proyecto de, este, de que todas las personas, independientemente de, de, o sea, sin tener ninguna, este, ¿cómo es que se llama?, eh, condición, reciban una renta básica. Parece que la discusión dentro de la universidad da como que es posible eso en Uruguay, y entonces se está trabajando con eso, y, este, y, ta, yo, eh, Karina es, es como una mujer, mujer, que ella vive dentro de un asentamiento, es una mujer trabajadora, madre, sola, me siento muy identificada con ella, no por, eh, yo, ta, tengo mi casa y todo, pero me siento muy identificada y, este, y es muy admirable porque a mí a veces me pasa que, este, me quiero juntar con las personas con las que milito y todo, y es súper difícil, con las mujeres con las que milito, es súper difícil organizar algo, y ella logró organizar a las mujeres que no tienen, capaz que, ni internet, ni nada, y me contaba que el año pasado, este... Tenés un minuto más, ¿de acuerdo? Sí, el año pasado, este, juntaron, eh, hacía ya, este, cuatro años que funcionaban las coordinadoras, hicieron una, una reunión, este, vinieron todas de diferentes departamentos a Montevideo, y, y lograron venir cincuenta mujeres que viven en asentamiento para trabajar juntas. Y que este año, este, en, para esa, esa asamblea, esa reunión que hacen, ya están anotadas setenta. Y entonces, para mí es, eh, admirable todo el trabajo que, que hace Karina con sus compañeras, que, ta, es, obviamente es entre todas, pero, ta, me parece una persona que, que necesita ser destacada. Adoptable. Sí, la podemos adoptar. Cualquiera de las tres. Emily, espectacular, ¿venés algo para cerrar o lo das por culminado? No, ya está cerrado. Me asustó, mirá, me asustó. Sí, muy bien. Porque está Nicolás, el árbitro que le pedimos que venga a sonar el siluato. Ah, claro, tenemos para eso. Ya te liberamos, después, en un rato volvés. Hay un montón de mensajes, ¿no saben cómo está el, eh, el MOU? El MOU prendió fuego, con chistes picarescos, eh, etcétera. Hola, tenemos a Vasca Bruta, que está, sacó la lanza feminista, y si a vos te gusta, a Vasca Bruta le encanta. Bueno, en el WhatsApp está la gente, bravo, Emily, carajo, dice Victoria. Eh, feminista Rosa de Luxemburgo, dice Vivi, gracias a Emi por mostrar que el feminismo es algo cotidiano y cercano. La revolución será feminista o no será, dice Jimena. Tengo 57 años, dice Fernando, de mido 1,84. 1,82 y pesa 104. Deja sus tres últimas, por quienes estén interesados en salir con él, no, es un chiste. Dice, hay que vivir sin prejuicio a palabras necias, cuchillos de palo. Bueno, está bien, Fernando, pero hay cada uno, de repente, este, a cada uno le afectan las cosas de diferente manera. Sí, esas cosas en la, es muy fácil decirlo, pero después en la práctica, lean la columna del blog. Lean la columna del blog, que se llama igual que esta, increíblemente, igual que esta, búscale así, se llama así. Lean el criterio. Lean el criterio, los amo, los amo a ambos, muy buena la columna dice, Elena, Tatanka dice, va a llorar la cagona. Ya le está metiendo el trash talking, le está haciendo el trash talking desde el otro lado del vidrio, qué feo, qué feo. Yo recibí presiones para que hiciera chistes feministas, pero no, o sea, anti-feministas, claramente. Sí, sí, no lo hagas así. Ahora vos se vaya a ella. 200 pesos, me tiró Tatanka. Un poco a poco, ¿no? Son baratos, vos también. No, 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 no trancé. ¿210? Por lo menos 250, claro. Bueno, amigos, muchas gracias, Emily. Después de la pausa, cambiamos radicalmente de tema porque viene, reitero, Tatanka, con el bueno, el gordo, el feo y el malo. Gracias.